Otro de los retos del Senado es solucionar los graves problemas en atención que tiene el Servicio de Salud. Una mesa de trabajo con participación de todos los partidos busca reformas estructurales al sistema. Este video fue captado en una institución médica de Bogotá y a pesar que existen normas y leyes, las instituciones médicas siguen sin cumplirlas. Pacientes en pasillos, demora en la atención, inexistencia de medicamentos, esa es la constante. Mientras el régimen contributivo muestra 44 billones de pesos de utilidades, los hospitales públicos van en quiebra y quienes terminan pagando los platos rotos son aquellos de menores recursos, los más vulnerables que no tienen acceso a la salud en el país. Por eso desde la Comisión Séptima de Senado hacen un llamado para que cuanto antes se realice una reforma al sistema de salud que atienda a los colombianos que está en crisis y viola los derechos de los ciudadanos. No tienen insumo, no tienen cómo pagar los médicos, pues no van a poder atender a los colombianos y entonces se pone en riesgo la vida y por eso se plantea que es necesaria una reforma de fondo, de orden estructural al modelo de salud en Colombia. Gran parte de estos recursos se están quedando en el manejo de dichas empresas. Yo vengo insistiendo que hay que intervenirlas, hay que cambiar el sistema de salud y volverlo o como era antes o modificarlo, pero no podemos seguir porque las EPS se rajaron en el país. El senador Antonio Correa, médico de profesión, argumenta que no es necesario reformarlo, que el actual sistema lleva 20 años de aplicación, es relativamente nuevo y lo que se necesita es mano dura para hacer cumplir las normas existentes y ajustar lo que no funciona. Improvisar a través de decir que hay que establecer un nuevo sistema sin lo que nosotros queremos, que es darle el servicio de salud directamente al pueblo colombiano, pues serían mecanismos de improvisación. La Comisión Séptima de Senado se alista para hacer un gran debate a la salud y a brindarle de esta forma un dictamen del sistema a las autoridades y soluciones a los colombianos, que son los que viven a diario un calvario en las instituciones médicas del país.